Música Decían que cargaba el diablo, mentiras no traían alas Lo que traía en su cintura, era una pista de escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valería A Guerrito era Juan Marta, y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno En la estación de Morita lo aprendieron los rurales Música Lo llevaron a Palacio, policías y federales Música Música Ya no llores madrecita, ya no le toques casi nada Música Que llegando a aquel cerrito, yo me río, me acordará Música Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Música Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Música Esta noche con la luna, y mañana con el sol Música Me van a quitar la vida, si a por el amor de Dios Música Y que me suene bonito, de los corridos De los corridos del pueblo Y hechos para el pueblo, porque siempre En ellos se palma una historia Se llama el corrido, del chante, del chante, del chante Del chante, del chante luna, y dice Música Y que me suene bonito, mi talento de pueblo Música Para el comisario municipal Música Podía cantar un corrido, a los que me están oyendo Música Les diré lo que pasó, el pensador de guerrero Música Pasaron al chante luna, por órdenes del gobierno Música Música Por las calles de Acapulco, el chante feliz paseaba Música Le tocó la mala suerte, que matarán a Galacas La muerte se la cargaron, porque el gobierno lo odiaba Música Cuando entraron al palacio, lo quisieron desarmar Música Le pidieron la pistola, que no se la hizo nada Música Le dice Mario Martínez, nada te puede pasar Música Música Al salense del palacio, el chante Emanuel le dijo Música Te llama el gobernador, quiero que vayas conmigo El que se iba a imaginar, que lo llevaban cautivo Música 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 Gracias.